El secretario general del Partido Perú Libre, Vladimir Serrón, comentó que los caviares estarían fusilados en Cuba durante una discusión que mantuvo en redes sociales con el excandidato presidencial Marco Arana. La conversación por Twitter empezó el jueves 25 de noviembre, cuando Serrón Rojas cuestionó la designación de Pablo Sánchez de Francesch en el nuevo viceministro de Gobernanza Territorial, algo que calificó como un posible conflicto de intereses más caviares en la presidencia del Consejo de Ministros, indicó. Comentando esto, Marco Arana criticó al exgobernador de Junín. ¿Tan mala fue tu formación política en Cuba? El poder recibido por el presidente Pedro Castillo no ha sido fruto de una revolución ni un asalto del poder burgués. Debe enfrentar grandes poderes ni tú pensando en enfrentar aliados, señaló el ex congresista. Vladimir Serrón respondió a las 2 am del viernes 26, diciendo que en Cuba los caviares estarían fusilados por los traficantes de la izquierda, por eso no hay ONG en Cuba, menos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. En realidad una cosa es ser aliado y otra parásito de todos los gobiernos de turno, como hicieron con Ollanta, Pedro Pablo Kuczynski, Vizcarra, Zagasti y ahora Castillo, metiendo sus ONG para lucrar. Eso no es ser aliado, añadió Vladimir Serrón. Marco Arana replicó horas después a través de Twitter, manifestando que Serrón perdió su análisis material histórico y dialéctico. Si hubieses ganado tú las elecciones, estarías fusilando a los que no piensan o actúan como tú. Comentó.